Nosotros somos 11 voluntarias que venimos de diferentes partes, de Gómez Palacio, de Guadalajara, Saltillo, Hermosillo, Monterrey, Chihuahua y Lagos de Moreno. Y nosotros venimos con un mismo fin y una misma meta. A pesar de que nosotros somos de diferentes lugares de origen, pues a lo largo de este tiempo hemos compartido experiencias y momentos que han hecho que entre nosotros podamos formar una gran comunidad y una hermandad. Pues al inicio de nuestra experiencia sí fue un poco difícil porque no estábamos acostumbradas a vivir en comunidad, pero ahora ya sentimos esta casa como si fuera nuestro hogar. Y pues inclusive lo hemos adornado como una casa. Tenemos portrarretratos donde estamos todos para que así se pueda sentir más el hogar. Como dicen ellas, en los momentos en los que nos sentimos o creemos necesitar ir a la casa, a nuestra ciudad de origen, nos venimos, nos reunimos aquí todas y nos apoyamos mutuamente para seguir adelante por este camino. Es una gran bendición para esta comunidad, para esta sierra, que estas señoritas estén aquí prestando su servicio como misioneras este año. Felicidades a todas ustedes. Gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Yo no sé qué sucedió, jamás nadie me aprobó así. Fue su palabra, su mirada, fue su voz, lo que a mí me transformó. De que me encanta lo vacío, en soledad, en el camino. Fue un corposo de sincara, donde el de un hombre me habló. De un amor más allá del infinito. De mi ser y del agua que la podía sociar, y de un don que aún no conocía. de una vida que lleva a la eternidad, viviendo el reto que me dio la vida, anunciaré su verdad, viviendo el reto que me dio la vida, viviendo el reto que me dio la vida, anunciaré su verdad, viviendo el reto que me dio la vida, viviendo el reto que me dio la vida, nueva vida y nueva luz.